qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en manga clash en este caso creo que he venido tarde porque no he tenido tiempo la verdad pido disculpas por eso he estado ausente un poco por lo de mi titulación que tenía que hacer unos pocotones papeleos pero ya es viernes así como que ya es algo suave así que bueno aquí está un vídeo de un viernes 17 enero del 2020 a lo mejor algunos ya están fuera del colegio ya están en casa y han de ahorita no estar haciendo de veras a lo mejor mientras ven este vídeo no lo sé o a lo mejor algunos dejan el día libre para hacer todo lo que es la tarea sábado domingo fin de semana o como yo que llegaba el viernes hacía todito lo que podía y dejar el fin de semana libre pero bueno aquí nos encontramos con algo nuevo que es el drop giro que en este caso tenemos aquí a captain beauty y aquí tenemos piedras de ellas que son los que están ahorita dropeando por así decirlo en lo que son los eventos de batallas normal de élite y de paso como buen combo está el x2 yo hace tiempo que no hago tanto guard la tengo en 89 mi razón la diré por qué cuando ustedes vienen aquí por ejemplo aquí ustedes gastan aquí en ten reyes gastan 50 de energía o sea les hacen 10 intentos y cada uno le consume 5 de energía a diferencia del de acá y ustedes van a gastar 10 en tres intentos entonces a mí se me hace más factible hacer más intentos para tener más probabilidades de conseguir más más piedras del personaje entonces yo por eso lo trato de evitar por aquí tenemos esto de aquí está vacío como estar por dos ahorita voy a tratar de hacer una que otra no voy a hacer mucho aquí ya complete esto así que vamos por el acá y le guardar de 10 y no dan piedras no dan pie ahí me dieron vieron tres estamos ahorita con tres piedras ahí está podamos otra vez a ver si no sale otra que otra porque yo recién ahorita estoy haciendo esto yo lo vi ayer pero no lo hice estoy a una energía de completar de hacer otro rey de 50 entonces eso es lo nuevo que hay por ahora yo lo que fue el 7 day phone yo trate de hacer lo más que pude y lo que pude conseguir únicamente fueron los obtuve 30 piezas pero activando el doble o sea gastando 300 gemas obtuve 60 que hice con todas esas 60 piezas lo que yo hice fue cambiarlas por piezas de atena porque piezas de atena porque ustedes saben que al fusionar a atena con madara le dan a hades entonces yo prácticamente estoy haciendo eso estoy tratando de aprovechar de conseguir cada uno y ver si puedo fusionarlo ya prácticamente vamos a ver tenemos a atena tenemos en cuatro estrellas y madara en cuatro estrellas a madara que ahorita le voy a subir esto para no desperdiciarlo en otra cosa sin querer tenemos 48 de 180 y de atena tenemos 141 de 180 lo próximo que hay que hacer es el away que el away si lo tengo muy bajo pero tengo esa cantidad de gemas que me respalda y también las monedas en monaje estoy más tengo 27 mil entonces yo creo que prácticamente si alcanzo para los dos pero me necesito un poco más de gemas donde ven eso aquí en ferrer combinar aquí está jades necesito cinco estrellas el agua y level 3 tienen que estar ambos en nivel 50 y el stage en 5 se tiene que estar habilidad habilitadas las skills hasta cuando les diga más 5 el away level 3 que creo que si me va a alcanzar y las cinco estrellas con eso ya lo va para combinar yo en el anterior juego estuve así de cerquita de tenerlo a hades pero por cosas de la vida que ustedes ya saben el juego cerró y murió todito entonces yo ahorita voy a ver cuánto logro conseguir solamente a ver voy ahorita a usar unas 10 hamburguesas voy a gastarlo todo acá vámonos al último todas las piezas que yo voy a conseguir aquí las voy a vender para obtener oro porque tarde o temprano lo voy a necesitar pero me refiero a las piezas o los objetos que ustedes ven aquí el belpis o el doom blade son piezas que se pueden hacer algo caritas cuando uno las vende son mil literalmente es mil así que yo por ahora no la voy a usar pero ya va a haber un momento que si las necesite pero por ahora necesito dinero así que las voy a ir vendiendo o incluso hay piezas que te dan más oro pero yo voy a hacer aquí entonces gastemos ten rey incluso aquí a ver si que nos puede salir algún se me va el nombre algún rebelde para ir por él y que no y ver si lo podemos derrotar o pidiendo ayuda para repartirnos las gemas porque para mí la hora más factible es a las 11 de la noche aquí ustedes están viendo lo que prácticamente es el rey de que te puede dar al drop giro que está ahora que no ha parecido mucho aunque es algo comprensible porque se están dando tres piezas ahorita si el de ahorita si fue bueno buenísimo fueron 39 piezas de golpes ahí está vamos a ver cómo nos sigue yendo igualmente si no la completamos tenemos piezas este guardadas para un futuro drop giro a ver si es que ella lo retoma que yo veo que si se va a poder porque ya pasó con un axú pero no sé si esto tengo un orden o el mismo equipo venga y diga saben que mandemos a este ahora luego este y sea muy poco probable que pongan los más buscados por así decirlo bueno ahí también salió un hinchido me salieron 3 3 jamás esto ponía 1 2 3 nada más sólo es aquí tenemos un intento y nos vamos por el último bueno nos dieron 2 está bueno no 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 hay problema hago un intento más y vemos cuántas piezas logramos obtener gastando 10 hamburguesas vamos a la mochila y pone bueno aquí si está literalmente lo vamos a ver lo que ustedes pueden poner esto y vamos a ver ahorita que está aquí está obtuvimos 54 54 piezas estamos ya un poco más de la mitad así que yo creo que si gasto las hamburguesas que me quedan y gastando un poco más de gemas creo que puedo obtenerla así que vamos a ver qué onda y si logramos por ahí obtenerla vamos a ver si es que aquí ya pasaron los 5 minutos ya cuando quedan 20 y pico de segundos y por ahora simplemente me estado centrando lo que les quería es les quería enseñar que les había comentado otra vez aquí ya tengo el equipo de one piece lo tengo en pk porque la verdad que me da igual quedar en top en pk no me es no me es algo como que me haga enorgullecer así que el de estoy modificando los equipos y el de pk es este todos son de one piece por aquí tenía otro no creo que ya lo desarmé si ya lo desarmé el otro que tenía para hacer es de solo de naruto y se veía buenísimo tenía lo que es este el chosen one que es naruto tenía a sasuke a obito y en la delantera tenía a madara y tenía el primer hokage ese de ahí el team de naruto hasta ahorita solamente llevo dos team que son esos de ahí voy a ver si es que ya está aquí hago este intento que está aquí voy a ver si ahorita mismo hago lo que son las hamburguesas a ver qué tal y gastar algo de energía y vamos a ver si es que también venzo este de aquí que me gana o creo que yo le gano por 100 mil nomás ya es toda se acabó si pude vamos a cobrar aquí lo que es de esto de gemas que ya desde ya ahorita estoy ahorrando otra vez estos materiales para lo que es el pet dan en one key dick seleccionan su persona el objeto que quieren en 10 horas y listo ahí está recuerden que los personajes tienen que ser mayores de nivel 45 al menos cuando yo lo hice creo que era así así que vamos ya a ítems hamburguesas doy el máximo para cogerlas todas y creo que si voy a gastar gemas para hacer más intentos me vengo acá todo al último aquí está tenemos a bruce vamos a ver ahí tres piezas vamos a intentar vamos a tratar a ver si completamos el personaje bueno ahí dieron vamos a ver el chukaku es el que peor da pocas gemas creo que eran 45 nos están dando más piezas creo que si las podemos obtener aquí creo que no nos dieron aquí yo voy a salir y voy a poner aquí en energía aumentar 40 doy 40 más ahorita doy 60 era que me fije si es que había ahorita este promoción de gastar gemas y que me den recompensas pero a lo mejor están altas la verdad no lo sé pero ya mejor me fijo en eso a ver que onda ahorita nos dieron 3 más 3 más de nuevo 10 veces no, no es que por si acaso no es que me dé cuenta yo en vez de aplastar aquí en el game 10 times a mi me gusta es como una caba la mía salir y dar otra vez acá a veces funciona y otras no pero ahorita vieron que sí me dio una incluso las recompensas fueron más más grandes cubrió como que todo el espacio de línea que ven aquí a lo mejor simplemente fue coincidencia pero me gusta hacerlo así puede ser incluso que ahorita no me den nada bueno me dieron una un intento me queda otro intento más aparte de esto ahorita me dieron otra más de ella y no sé si es que ya está a punto de completarlo me quedo con 40 y voy a revisar a ver que tal uy en la última me dieron vamos a ver vamos a ver cuántas nos faltan 99 ya está ya la conseguí a ver vamos acá parece que no no tengo alumbrado el activity no tengo el puntito ese aquí están son mil gemas que tengo que gastar para conseguir 10 no está mal no está mal puedo gastar gemas en otra cosa no porque ya se pasaron si no tengo tantas gemas en estas de aquí si puede ser ya que necesito el awake para Madara y Athena puedo gastar esto de aquí te da mil así que uff 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 puede ser y ahí lo completo o también pueden hacer aquí estos artefactos de aquí por cierto el video que les estaba platicando anteriormente que se viene un video nuevo en realidad creo que se vienen dos dos videos nuevos de los que voy a hablar entonces me estoy tomando mi tiempo para poder prepararlo y hacerlo bien ya que he estado atareado con lo de la universidad no he tenido así como que tanto un tiempo para dedicarlo todo a eso tengo que como que reorganizar las cosas porque es medio complejo al menos a mi se me hace como que eh quiero hacerlo bien no es que se me haga difícil perdón por la palabra sino que quiero hacerlo bien cuando lo vaya a mostrar creo que por ahí vaya a hacerlo con una especie de animación de powerpoint para que se vayan viendo bien las cosas detalladas como que algo que si va a tomar su tiempo bueno entonces lo que ahorita voy a hacer es gastar gemas para hacer otro intento más y obtener a la capitana creo que la capitán beauty estamos aquí con brood aunque me voten una ya quedo feliz ahí ya está ya la tenemos ya la tenemos incluso que es lo bueno de esto que nosotros podemos aquí seguir haciendo intentando y poder irla farmeando al personaje subirla a las estrellas vamos aquí y le hacemos summon capitán captain beauty the power of justice el poder de la justicia sailor moon más o menos me suena así bueno ya tenemos aquí a captain beauty ahorita lo que voy a hacer es entrenarla es un personaje 3s así que no se la menosprecia para nada ya la iré probando subiendo de nivel y todo pero no tanto amor en away porque el away lo tengo reservado como lo dije para lo que es atena y madara así que bueno amigos esto es todo por ahora cuídense mucho y que tengan suerte con con la captain beauty espero que se encuentren muy bien y que tengan un lindo fin de semana que ya se acerca así que será hasta la próxima y adiós adiós chau